En el Montecalvario estaba una cruz, emblema de aprenta y dolor. Mas yo amo a Jesús que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré a Jesús y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Música Y aunque el mundo desprese a la cruz de Jesús, para mí tiene su atracción. Música 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 Música